El puente de Meyye, anteriormente conocido como el puente de la M-0 norte del Danubio es un puente atirantado que cruza las orillas del río Danubio de oeste a este entre las partes occidental y oriental de Budapest. La M-0 es una sección circular que rodea la ciudad. La construcción del puente costó 63 billones de FT, cerca de 300.000 de dólares, y fue inaugurado el 30 de septiembre de 2008. Sin embargo, la Autoridad Nacional del Transporte del País tan solo ha dado permisos temporales debido al desacuerdo con varios municipios por los que pasa tal infraestructura. Mientras el puente todavía estaba en obras, una encuesta por Internet para ponerle nombre causó controversia y atrajo la atención de medios de comunicación, cuando los cómicos Stephen Colbert y John Stewart salieron vencedores en las encuestas. El 28 de septiembre de 2006 se decidió finalmente que el nombre del puente sería Puente de Mellie a pesar de que el nombre no aparecía en la segunda ronda de la encuesta. El Comité Geográfico de Hungría justificó su decisión al declarar que el puente conecta los barrios de la capital, Kapostas Mellier y Bekas Mellier. Información técnica. La longitud total del puente es de 1.862 metros y su estructura se compone de cinco partes. Muelle izquierdo en el área de inundación de 148 metros. Puente atirantado principal sobre el afluente del Danubio 590 metros con un arco de 300 metros. Área de inundación sobre la isla Escentendré de 559 metros. Arco desde Escentendré hasta el Danubio de 332 metros. Muelle derecho en el área de inundación de 218. Suscríbete al canal y activa la campanilla para recibir las notificaciones de las nuevas audioguías que publiquemos. En la descripción del vídeo, tienes el enlace a la aplicación de la audioguía gratuita. Además te dejamos tres enlaces que te serán de ayuda para planificar tu viaje, encontrar el mejor hotel de la zona y contratar un tour turístico gratuito. No los dejes escapar.